El próximo sábado se celebrará como es ya tradicional en el municipio el torneo de primavera de gimnasia rítmica que este año alcanza su sexta edición. Unas 100 alumnas de distintas escuelas participarán en esta competición deportiva. El próximo sábado se celebrará como es ya tradicional en el municipio el torneo de primavera de gimnasia rítmica que este año alcanza su sexta edición. Los participantes irán pasando por el pabellón de los deportes de Manilva en horario de mañana y tarde. Sobre las 10 y media dará comienzo esta fiesta del deporte que atrae cada año a más escuelas. En esta edición estarán presentes los municipios de San Martín del Tesorillo, Estepona, Ronda, Algeciras, La Línea y como anfitrión Manilva. La competición se estructurará por el nivel de las gimnastas correspondientes, el nivel B a Escuela de Iniciación Competición, nivel A Escuela Avanzada Competición y nivel Copa de Andalucía para federados autonómicos individuales. En cuanto a modalidades, categorías y aparatos convocados, en conjuntos B competirán la categoría Prebenjamín, Benjamín y Alevín, Manos Libres, categoría Infantil, Pelota y Cadete Aro. La categoría Senior en Cintayaro competirán dentro del apartado Individual A e Individual Copa de Andalucía. En total unas 100 alumnas competirán en este torneo. En cuanto al segundo torneo triangular Tealma que se celebrará durante la jornada de tarde, compiten los municipios de San Martín del Tesorillo, Puerto Blanco y CAI Club de Algeciras y Manilva. Se han establecido varios niveles de competición, nivel B correspondiente a la Escuela de Iniciación Competición y nivel C Escuela de Iniciación. Por grupos mostrarán sus habilidades las categorías Premini, Mini y Junior en la modalidad de Manos Libres. En Individuales B podremos disfrutar de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, Manos Libres, Infantil con Pelota y Cadete con Aro. En total 160 alumnas estarán presentes en esta competición. La entrega de trofeos y medallas de la mañana será entre las 12 y 20 y la 1, adaptándose al desarrollo de la competición. Por la tarde esta tendrá lugar entre las 6 y las 7. Este torneo está organizado por la Delegación de Deportes que dirige Mario Jiménez, quien invita a los vecinos de la comarca a disfrutar de una de las competiciones con más arraigo en el municipio.